Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal a Esteli Your Things and Not So Little Things I Love y hoy les he querido traer un blog de compras, de compras por Madrid porque bueno, para quien no lo sepa, bueno a veces lo he dicho, yo viví aquí en Madrid 7 años y pues en esta oportunidad vine a ver a mi familia y a ver a mis amigos que tengo tantos amigos aquí pero por supuesto no podía dejar de traerlos conmigo a este de compras por Madrid por las mejores zonas de Madrid y las tiendas de lujo que es de lo que trata este canal pues bueno, aquí ya estamos en la puerta de Cristian Lobotán vamos a entrar porque yo estoy buscando un nuevo par de ese modelo que es mi preferido ya vosotros lo sabéis, lo han visto en un vídeo que tengo que se llama Cristian Lobotán Pigalle Feliz que es mi favorito bueno, vamos a ver si encuentro el color que quiero así que acompáñenme a Cristian Lobotán ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Gracias por ver el video. Bueno, Pigalle 100. No tengo mi Pigalle Folie que estoy buscando, pero bueno, vamos a probar otros modelos porque también no puede ser siempre todo igual. Este es Pigalle Plateau y me han recomendado mucho este porque es bastante cómodo. Y por último, el Fifil. Es que ya se ve algo diferente, que no tengo nada de punta redonda. Bueno, chicos, ya está. Ya hemos salido de Cristian Lobotán y bueno, aquí está lo que ha caído. Un par clásico. Ya verán, a este viaje vine a comprar clásicos. Así que bueno, ya verán que ha caído. Vamos saliendo aquí de Cristian Lobotán. Estamos en el barrio Salamanca, que como ya les expliqué, es el lugar de las compras como de lujo aquí. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos depara el resto del camino. Me encanta esta nueva colección de Versace. Es tan bonito. Bueno, ya llegamos aquí a Chanel. Voy a entrar a preguntar algo que me, que estoy buscando y a ver cuál consigo. Qué belleza de Jumbo en ese color. Qué bonita esta pared. Miren esa cámara back, pequeñito. Estoy buscando un car holder. A ver si encuentro. Este no me gusta mucho. Pues creo que va a ser el clásico. Que ya lo he cogido. Bueno, pues ya tenemos aquí el car holder que hemos comprado. Está súper bonita esta nueva boutique de Chanel. Bueno, nueva para mí, porque yo tenía dos años sin venir. Bueno, y ya llegamos al final de este vlog por hoy. Ya me he quitado la chaqueta porque hacía ya calor en Madrid. Ya está súper bonito el día, miren. Y bueno, ya vamos saliendo de aquí de Chanel. Ya saben que en Chanel a veces no se puede filmar mucho. Pero aquí, bueno, aquí está lo que venía buscando. No es el color que quería, pero es lo que quería. Y está muy bonito y es muy clásico. Bueno, y este es de compras por Madrid. Lo que he traído al corte inglés de la castellana. Que es donde están todas las marcas de lujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que me gusta más el crocet que el 25, porque el 30 no lo hay y el 35 es demasiado grande. Creo que tenemos ganador porque en el crocet no cabe casi nada, pero en el Speed 25 sí. Pues bueno, miren, al final ha sido esto, para mis hermanas esto. Pero bueno, ya les mostraré todo en el vídeo del haul de estas compras por Madrid. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!